Y de detrás me voy a morir Y vamos, 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 vamos con los kines Que sigo a todas partes yo de poder A la letrina de mi corazón A todas las que siempre voy con vos La letrina que me vuelve, no te vas a escuchar Porque sobre el cielo me voy a estar A todos los otros que me nací ¡Gracias!